La selección brasileña realizó una sesión suave de entrenamiento sin la presencia de Neymar, que se incorporará este martes a la concentración para preparar el partido contra Argentina de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Neymar y su compatriota Juliano completarán este martes la lista de 23 jugadores que dio Tite para los dos próximos compromisos y en la que no está el centrocampista del Real Madrid, Casemiro, descartado al no recuperarse a tiempo de su lesión. La primera sesión, de aproximadamente dos horas, incluyó un partido a medio campo en el que los técnicos insistieron en ejercicios de salida de balón desde la saga. También efectuaron tiros de media distancia y finalización de jugadas en el área pequeña tras centros desde la banda. Brasil jugará este jueves en Belo Horizonte contra Argentina, selección con la que empató a uno en la tercera jornada de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.